Hoy probaré los hacks de Minecraft más virales, desde formas ilegales de trollear a tus amigos hasta explosiones nucleares ¿Cuál será el mejor de todos? Así que tengo por aquí el primer vídeo que vamos a reaccionar y esto supuestamente son hacks para hacer bromas a tus amigos Así que le voy a dar al play y vale, pone bromas para hacer tu amigo, vale, está poniendo ahí el dispensador Coloca un hopper, parece algún tipo de mecanismo que está haciendo, no sé muy bien todavía para qué Ah, va a hacer un montón de barcos y los está tirando a la tolva para que se crafteen y aparezcan ahí Ostras, vale, entonces se mete ahí ¿Qué? Acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo Haciendo esto los barcos se stackean, pareciendo como si solo hubiese un barco Pero una vez que te montas se expanden y hacen una explosión de barcos inundando todo el mundo de ellos Así que se me ha ocurrido una cosa, voy a ir a mi servidor de Minecraft y voy a preparar esta broma para trolear a mi amigo Así que me acabo de conectar a mi servidor de Minecraft y aquí está la casa de mi amigo Arcel Entonces voy a hacer lo siguiente, en esta zona voy a intentar construir algo como si fuera un pequeño muelle Para que Arcel venga aquí y quiera montarse en mi barco Y ahora por aquí voy a hacer el mecanismo Entonces primero tenemos que colocar un dispensador Ahora tenemos que hacer por aquí un repetidor para que se repita la señal Como veis esto ya está activado y si yo pongo esto por aquí va a salir Ahora voy a poner una tolva, pongo la mesa de crafteo y ahora ha llegado el momento ¿Tó? Eh... ¿Por qué ha explotado? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es agarrar por aquí un montón de madera Y empezar a tirar un montón de barcos encima de la tolva Le voy a spamear para que salgan tropecientos millones de barcos Vale chavales yo creo que así ya está bien Y mirad los barcos, mirad como se están generando Se están colocando todos los barcos aquí y el tiktok Era verdad, los barcos se colocan de forma que parece que solo hubiese uno Creo que voy ya a detener esto para que dejen de salir un montón de barcos Voy a romper esto por aquí Rompo esto, rompo esto Que no queden pruebas del delito Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar un montón de diamantes por aquí Para que cuando Arcel se conecte en su casa quiera montarse en el barco Y llegar a todos estos diamantes jugosos que voy a colocar aquí Entonces así ha quedado el primer hack que vamos a ver en el día de hoy Y lo que voy a hacer es esperar a que Arcel se conecte Y ver como cae en mi trampa Así que mientras espero a que Arcel caiga en mi trampa Voy a probar otros tiktoks que te dejarán con la boca abierta Ahora tengo por aquí un tiktok y pone Ellos no saben esto A ver que es lo que no saben Eh, está haciendo un portal con obsidiana llorosa Eso evidentemente no funciona Eh, ahora lo está rompiendo Vale, y... ¿Cómo? Está haciendo lo mismo pero esta vez con esponjas Eh, vale Esto ya me está pareciendo bastante raro Está poniendo arcos de ítems por ahí Y pone nederita Diamantes Eh... ¿Cómo? Eh... Chavales, esto, esto no ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, me estás diciendo Que ha colocado un portal con esponjas Como si fuera esto Bob Esponja Y se ha abierto el portal y... ¿Cómo? ¿Qué dimensión es esta? Vale, chavales Esto ya me empieza a parecer demasiado raro Ya sabéis que me gusta ver vídeos verdaderamente extraños Pero esto creo que es demasiado extraño Aun así, mi misión es probar si esto es real o es mentira Así que voy a probarlo Así que ya estoy por aquí en mi mundo de Minecraft Y por aquí tenemos esta pequeña aldea Así que voy a venir por aquí Y creo que voy a hacer el portal en esta zona Así que primero que nada Vamos a agarrar obsidiana llorosa Exactamente igual como en el vídeo Y voy a hacer lo mismo que hemos visto en este TikTok Entonces ahora supuestamente lo que hay que hacer es romper el portal Tal que así Ahora haríamos uno de esponjas Lo hago de la siguiente manera Y ahora supuestamente tengo que colocar estos marcos así Ponemos la nederita Ahora ponemos los diamantes Y supuestamente si ahora activo el mechero Este bloque y este debería de hacerse un portal al neder Así que 3, 2, 1 Chavales, esto no funciona Esto es un engaño De nuevo un TikTok falso Un short Una mentira Os están engañando con estos TikToks Mira esto es lo que opino de este portal Y este hack de Minecraft es falso Ahora me ha salido un hack Para Minecraft Bedrock Así que voy a ver que es lo que es Vale está colocando Los armor están encima de bloques Parece que los está juntando todos Creo que lo que va a hacer Es hacer que caigan uno encima de otros Vale pero les está poniendo armadura Los está colocando así Sinceramente me gustaría saber que es lo que va a hacer Entonces ahora rompe todos los bloques Y se están uniendo como yo dije A ver y que es lo que va a hacer Pone una antorcha Redstone Ahora coloca por ahí eso Y que es lo que va a pasar ¿Cómo? 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 ¿Qué está girando? Está girando Están haciendo como un círculo perfecto Eh chavales esto será real Esto en Minecraft de ordenadores En Minecraft Java evidentemente no va a funcionar Pero tengo curiosidad de si esto puede ser real Si lo hacemos en Minecraft Bedrock Así que vamos allá Entonces chavales estoy ya por aquí En Minecraft Bedrock Y lo que tenemos que hacer es agarrar Los armor stands y bloques Entonces primero que nada voy a colocar Un montón de bloques de la siguiente manera Y ahora hay que colocar Todos los armor stands de la siguiente manera Hay que ponernos así medio giraditos Para que luego haga el efecto Lo ponemos tal que así Hago lo mismo aquí Este por aquí Y este tal que así Entonces ya con estos Tendríamos los necesarios Ahora hay que colocar la armadura Y la espada A todos los armor stands Ahora ya todos los armor stands Tienen la espada y la armadura Entonces ya puedo empezar a romper Para que caigan Vale si hago así Cae Creo que lo estoy haciendo bien Están cañando todos los armor stands Como tienen que caer Rompo esto Rompo esto Rompo esto Y ya han caído todos los armor stands Si os fijáis Ya se ha generado Una forma bastante curiosa Es como si fueran unas hélices O unas aspas de un avión Entonces una vez está todo esto hecho Queda lo importante Y es que vamos a colocar Una torcha de redstone aquí Ahora tengo que colocar Un comparador en esta zona Supuestamente tengo que colocar Otro comparador justo aquí Y ahora lo conecto con redstone Y Ostras chavales Mirad como está bailando Está bailando Y si lo vemos desde arriba Es exactamente lo mismo Que estábamos viendo en el tiktok Mirad las formas que hace Es incluso hipnótico Si yo me quedo pura aquí Chavales Esto es minecraft vanilla Podéis comprobarlo por vuestra cuenta Esto es sin mod Sin nada Pero es como si hiciera Un círculo Mirad esto Chavales Esto es muy satisfactorio O sea no me diráis Que esto no es épico Así que parece que este hack De minecraft Ha sido verdadero Así que por aquí tenemos El siguiente hack Y esta vez es un hack De construcción Así que vale Parece que está haciendo Una especie de muro Pone vallas Ha colocado un barco Y conecta el barco Con eso Vale Pero está rebotando No sé muy bien Que es lo que va a hacer A ver Coloca eso De la siguiente manera Ahora la cuerda Se ha quedado Súper tensa No sé muy bien Que es lo que va a hacer Y ahora la cuerda Ha quedado como Súper alargada A ver Pone agua por ahí Ahí coloca Cubos vacíos Para absorber el agua ¿Verdad? Los acaba de activar Ahora salen burbujas Y no me digas Que eso va a servir Para subir por la cuerda Chavales Creo que eso sirve Para subir la cuerda ¿Verdad? Es verdad Puede subir la cuerda Que chulo Es como si fuera Una cuerda En minecraft Que funciona Esto me parece Bastante curioso Pero no tengo Claro si esto Va a funcionar Así que de nuevo He vuelto a minecraft Bedrock Y voy a hacer la construcción Exactamente igual Que en el vídeo Para ello hay que hacer Una pared De tres bloques De ancho Por cinco De alto Ahora colocaríamos La madera De la siguiente manera Y aquí abajo Estaría el barco Que vamos a utilizar Para conectar Aquí como veis Queda colgando De esta manera Pero tenemos que tensar La cuerda Para que eso no suceda Así que rompo Todo esto por aquí Ahora voy a intentar Colocar por aquí Un bloque de arena De alma Para tensarlo Voy a colocar Esto por aquí Para que el barco Baje todo lo que sea posible Lo bajamos incluso más Y ahora el barco Estaría ahí abajo Del todo Entonces ahora sería El momento De tapar todo esto De la siguiente manera Ya podemos romper esto Y como veis La cuerda Ha quedado Totalmente Tensa De esta manera Pareciese como si hubiese Aquí una cuerda La cual podría escalar Pero todavía no puedo subirla Ya que ahora Hay que romper Todo esto por aquí Y colocar los dispensadores Por donde van a salir Las burbujas Ahora voy a colocar Toda el agua por aquí De la siguiente manera Tengo que entrar A los dispensadores Y en cada uno de ellos Colocar un cubo De agua vacío De esta manera Va a absorber el agua Ahora cuando lo activemos Entonces voy a hacer Esto 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 Y ahora supuestamente No tendríamos agua Y acabo de hacerlo Pero las burbujas Han desaparecido Vale Esto me parece bastante Extraño Vale el agua Como veis La he obtenido Igual es que he hecho Algo mal Voy a intentar repetirlo A ver si tengo que hacerlo Quizás más rápido Lo que hay que hacer Es colocar esto así Y ahora romperlo Supuestamente De la siguiente manera Y las burbujas No aparecen Pues chicos Parece que Las burbujas Desaparecen No sé si es por la versión O porque el vídeo este Es falso Pero a mi personalmente Esto no me funciona A ver Aún así Si queréis tener En minecraft Una cuerda Como esta La cual podréis usar Para decoraciones O ambientación Pues está bien Pero este hack De construcción Sinceramente No sé si es verdadero O falso Pero a mi No me ha funcionado Ahora el siguiente vídeo pone No explotes la TNT De esta manera A ver Aquí vemos TNT Explotando Normal Entonces Eh Haz esto En minecraft Vale Esto es como una especie De Explosión nuclear Vale Coloca por ahí TNTs Está colocando Ah Coloca Vagonetas Pero por los cuatro lados Con una placa Ahí Ostras Vaya pedazo De explosión Que ha hecho Esto sinceramente Parece divertido No sé Cuánto Efecto Va a ser nuestro mundo De minecraft Pero voy a probarlo Entonces por aquí Tengo una mansión Entera De minecraft Y voy a colocar La bomba nuclear Justamente Encima de ella Entonces primero que nada Tenemos que hacer Algo así Por esta zona Tenemos que colocar Los raíles propulsores Ahora coloco Los raíles normales Apuntando Hacia afuera Ponemos TNT En cada una De las cuatro esquinas Y ahora viene Lo importante Y es que tenemos Que llenar Todo esto Con un montón De Vagonetas Voy a poner La máxima cantidad De vagonetas Que pueda Sin que esto explote A ver Supongo que así Llegará por este lado Ahora voy a colocar Un montón más Por aquí Si os fijáis En la sombra Se vuelve oscura A medida que voy Colocando más Y más vagonetas Y sinceramente No sé Si esto va a ser Una gran explosión Si va a ser pequeña No sé Si estoy poniendo Muchas TNT Si estoy poniendo Pocas Pero voy a detenerme Y así es como quedaría Nuestra supuesta Bomba nuclear La mansión se ve así Desde afuera Entonces voy a agarrar Un arco Y vamos a ver Qué es lo que ocurre Al activar Esta bomba Así que 3 2 1 Le doy Y Se activa Qué Mirad esto Mirad esto No sé Qué es lo que acaba De pasar Todo esto Ha quedado Reventado Pero ha sido Una explosión Muy curiosa Ya que No se ha ido Hacia abajo Sino que Las vagonetas Han empezado A ir hacia arriba Y ha sido Una explosión Muy descontrolada Sinceramente Me esperaba Algo más Pero Qué pasaría Si hago Esta misma bomba Pero dentro De la mansión Así que Chavales Voy a venir Por aquí La bomba Ya está activada Así que Voy a subir Todo lo que pueda Hago así Así que 3 2 1 Disparo la bomba Y Ostras Ostras Chavales Mirad esto Mirad esto Mirad esto Ahora sí Ahora sí Ha reventado Absolutamente Todo Esta bomba Sinceramente Ha sido Efectiva Así que Este hack En minecraft Se lleva Me ha probado Nadie Sabe Esto Vale Le voy a dar Al play Y vale Qué es esto Vale Está haciendo Una especie De portal Pone slime Acaba de colocar Chavales Qué está pasando Acaba de colocar Un portal de lence En el medio de eso Y ahora ha juntado Un enderpearl Con un ojo De ender Pone cabezas De dragón Por ahí Tira una poción De vida Agua Qué 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 Acabáis de ver Esto Verdad O sea Ha hecho un portal Con cabezas De dragones Bloques de slime Tira agua De repente Tira un enderpearl Y aparece En una dimensión Totalmente hecha De diamante Con un señor Narigudo De diamante Chavales Ni siquiera voy A probar esto Porque esto es Falso Es mentira Y no merece La pena Que pierda el tiempo Con esto Pero lo que sí merece La pena Es mi libro Darmec Las gemas Las gemas del poder El cual Está disponible En formato físico Digital En todas partes Del mundo Así que agradecería Un montón Si pedís Mi libro El cual Podéis Reservar En el primer Enlace De la descripción Así que ya sabéis Darmec Las gemas del poder Así que ahora Tengo por aquí El siguiente vídeo Acabo de hacer Un golem De hierro Vale Y ahora ¿Qué es lo que Está haciendo? Eh... Está haciendo Como otra Construcción Y aún pone Utenframe Con una calabaza Y ahí escribe Galaxy Golem Eh... ¿Cómo que Galaxy Golem? Eh... ¿Y qué es eso? ¿Qué va a pasar? Lo va a activar Eh... ¿Qué? Vale, chavales Esto, esto de nuevo No, es que ya empezamos Con las cosas raras A ver Quizás esto podría ser Alguna especie De mito De ritual En Minecraft Pero yo Sinceramente No me lo creo Pero voy a probarlo Para asegurarme De que sea Falso O quizás Guarde algo De verdad Así que por aquí Voy a hacer exactamente La misma construcción Que vimos en el vídeo Que la verdad No me parece Nada de fiar Pero yo voy a probarla Entonces colocamos Por aquí La calabaza Ahora aquí tenemos Que escribir Galaxy Golem Exactamente igual Que en el vídeo Coloco Redstone Ahora pongo Un dispensador Y supuestamente Si activo La palanca Hola Activo la palanca Hola Chavales Este hack Es falso Porque estos hacks Son todos Una mentira Y son Una engaña Y no entiendo Como estos vídeos Tienen millones Y millones De visitas En tiktok Y son mentiras Son engaños Y son Eh Que ha sido ese sonido Vale chavales Acabo de escuchar Una notificación Creo que Arcel Se acaba de conectar A mi servidor Así que voy a ver Así que voy a ver Si se ha comido Mi trampa Así que vamos allá Vale chavales Estoy detrás De la casa De Arcel Y mira Se acaba de conectar Justo ahora Vale chicos Vamos a conectarnos Al servidor Para volver A jugar A nuestro mundo Así que bueno Estamos por aquí En mi casa Bien Todo está Parece que ser Normal ¿Qué es eso De allí al fondo? ¿Por qué hay diamantes Al fondo? Arcel justo Se acaba de conectar Y creo que ya ha visto Los diamantes Voy a verle Con el catalejo Los diamantes Están allí ¿Qué es eso? Hay diamantes En el otro lado Del río A lo de la casa De Dano Esto es recordar Que si Arcel Toca el barco Van a aparecer Un montón Vale Voy a intentar Ir Así que Arcel Móntate 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 A ver What ¿Qué es esto? Vamos Ha caído en el troleo Ahora se ha llenado Todo el río De barcos ¿Pero qué diantres Es esto? Que se me ha llenado Todo el río De barcos ¿Pero qué? Me voy Ha caído en el troleo Entonces este hack Sí que era cierto Y se ha desconectado Del servidor Arcel se ha ido Y no ha querido Seguir jugando Así que si te han gustado Los hacks ilegales Del día de hoy Suscríbete Tengo ya por aquí El primer tiktok Preparado Así que vamos A darle al play Y vale Parece que estamos viendo Un jugador Que ha colocado lava Y ha puesto estalactitas Junto con un cauldron Entiendo que es para que la lava Caiga al cauldron Pone un cofre ¿Y qué es eso? Vale Ha colocado un huevo de sniper Eso es bastante raro Y vale Ahora mismo Ha echado Ha echado un corazón del mar Ha echado un corazón del mar A la lava Y se ha vuelto azul El huevo de sniper Vale Esto es bastante extraño Ahora echa un trozo De panal de abejas ¿Y qué es lo que va a pasar? Se ha vuelto amarillo Se ha vuelto amarillo ¿Pero cómo está haciendo esto? ¿Pero cómo está haciendo esto? Esto es imposible No me puedo creer Vale Ahora tiene una bola de slime Y no me digas que se va a volver verde No me digas que se va a volver verde Se ha vuelto verde Se ha vuelto verde El sniper Es como que ha hecho Un mecanismo con lava Con estalactitas Ha echado un corazón del mar Miel Y una bola de slime Y ha cambiado de color El huevo de sniper Esto es bastante extraño Así que vamos a probarlo Estoy por aquí En un mundo extra plano Voy a ponerme en creativo Y sinceramente Este tiktok Es bastante extraño El jugador hace una especie De mecanismo extraño Con lava Con estalactitas Y sinceramente Es bastante extraño Entonces a ver Lo que el vídeo ponía Era que teníamos que hacer Una especie de cosa así Ahora rodeamos esto De esta forma Y ahora tenemos que ponerla lava Por si no lo sabíais Si ponemos lava aquí Y una estalactita debajo Como podéis observar Empiezan a caer gotitas de lava Y si ponemos un caldero Justo debajo La lava va a ir cayendo Poco a poco al caldero Hasta que se va a ir llenando Pero bueno Esto va a tardar demasiado tiempo Entonces ahora Lo que voy a hacer es Un agujero Por debajo De este mecanismo Al igual que en el vídeo Y a ver Teníamos que colocar Creo que si no me equivoco Era una tolva por aquí Ahora el cofre Y el huevo de sniper debajo Entonces tenemos Todo el mecanismo listo Así que me voy a colocar En la parte de la lava Y supuestamente Tengo que tirar Un panal de abejas En la lava Y supuestamente El huevo de sniper Será de color amarillo Así que 3, 2, 1 Vale He tirado el panal de abejas A la lava Así que si bajamos Supuestamente El huevo es Amarí El huevo es Totalmente Rojo El panal de abejas No ha funcionado Evidentemente Este ritual Era un poco extraño Así que voy a probar A tirarle el slime Ahora lo tiramos Y debería de volverse El huevo de color verde Y no cambia de color Parece ser que Este TikTok Es totalmente Falso Este es el primero De muchos videos Que vamos a desmentir Algunos van a ser falsos Pero otros serán ¿Verdad? A ver Ponemos el siguiente video ¿Cómo? ¿Es eso una contraseña? ¿Cómo? Eso es imposible Lo que tenemos que hacer Es renombrar Con la contraseña Que pusimos antes Como si fuera una llave Con el índice My cofre Podemos abrirlo Amm Supuestamente Si denominamos A un cofre Log 123 Luego hacemos Una llave Y con la contraseña Solamente podremos abrir Ese cofre Con la llave Lo de este video No lo he visto en mi vida A ver Primero que nada Tengo que colocar Por aquí un yunque Metemos el cofre Dentro del yunque Lo que habría que hacer Es colocar Un corchete Con la palabra Log Ahora ponemos La contraseña Que va a ser 1, 2, 3 Exactamente igual Que en el video Vamos a poner los corchetes Voy a agarrar El cofre por aquí Y ahora supuestamente Esto no debería De poder abrirse Así que vamos a colocar El cofre por aquí Y espero que no me hayan estafado Así que 3, 2, 1 No me fastidies Creo que he sido Totalmente estafado Estoy abriendo perfectamente El cofre Porque me estafan En los videos A ver Quizás tengo que poner La contraseña En un diamante Así que voy a poner La contraseña por aquí Tío es que este TikTok me ha engañado A ver Por aquí tenemos la llave Y si meto la llave Dentro del cofre A ver Voy a cerrarlo Y ahora está la llave Aquí metida Así que voy a intentar Espera un momento Espera un momento Pero esto no va No va No va No va Voy a intentar hacer Otro diamante Con la contraseña Vamos a poner 1, 2, 3 Voy a hacer así Y ahora Se ha abierto el cofre Y por aquí está la llave Vale chicos Sinceramente Este TikTok Ha sido súper extraño Yo pensé que no iba a funcionar Pero Ha funcionado Bob descubre Esos nuevos comandos De la 1.21 Vale Le vamos a dar A este vídeo Y a que comandos De la 1.21 Se refiere Vale Está el jugador por ahí Pone un guarden Y Barra tick freeze ¿Cómo que tick freeze? Ay Acabo de congelar Acabo de congelar El juego este jugador Vale Está golpeando Absolutamente todo Y si os fijáis Es como que Están todos los mobs detenidos Los tridentes Y las flechas Están flotando en el aire Pero tío Esto es espectacular Yo no sabía que habían añadido Este comando De la 1.21 Está tirando bolitas de nieve Por ahí Ahora está colocando TNT Vale Tira todo eso Y ahora que está haciendo Está tick on freeze Ostras Y ahora ha descongelado Absolutamente todo Y si os fijáis Todas las flechas Y todo ha caído En ese lugar Este nuevo comando La verdad que me ha dejado La piel de gallina Así que vamos a probar Vamos a probar Este nuevo comando Estoy en la versión 1.21 En la última snapshot Así que Yo creo que lo que voy a hacer Es sumonear Un wither Por ejemplo Voy a sumonear A un wither por aquí Como podéis observar Se mueve el wither Pero voy a poner El comando Tick freeze Y si le damos Se acaba de congelar El wither en mi cara Vale Le golpeo Y evidentemente Queda con el color rojo Y absolutamente Todo en el juego Se ha congelado Mira se han congelado Las gallinas Se han congelado Los cerdos Se han congelado Absolutamente Todo por aquí Y si sumoneo Otro wither Vale Todos los withers Están congelados Pase lo que pase Y a ver Si tiro tridentes Que es lo que pasa El tridente se queda En el aire flotando Es como que El tridente no pueda avanzar Y se queda flotando En el aire todo el rato Voy a sumonear Un guarden por aquí Así que voy a empezar A poner un montón De tridentes por aquí En esta zona Así que ahora Voy a hacer Tick Un freeze Así que le damos Y Ostras Habéis visto lo que han hecho Los tridentes Lo bueno de este comando Es que por ejemplo Si tenemos una mascotita En nuestro juego Y por alguna casualidad Del destino La mascotita se cae Podemos poner el comando Y automáticamente Se congelará En el aire Entonces nos dará tiempo Para por ejemplo Poner Una pequeña base De slime Debajo de ella Ahora le damos al comando Un freeze Y nuestra mascota Se habrá salvado De la caída Así que este tiktok Es verdadero Siguiente tiktok Que le voy a dar a play Y vale Este jugador Ha puesto ajolotes Los está poniendo Con una rienda Y vale ¿Qué es eso? Eso es una poción De velocidad ¡Oh! ¡Qué efecto tan chulo! Es como que hace Un circulito Cuando le pone la velocidad Y cuando se la quita Se juntan Ok Es un efecto Bastante chulo Así que estamos Por aquí En la playa Del caribe Estoy con una caipiriña Entonces Lo que tengo que hacer Es buscar ajolotes Así que ajolote Lo agarramos por aquí Ahora tengo que agarrar Una rienda Y también tengo que agarrar Una valla Para que giren los ajolotes Entonces tenemos por aquí Al primer ajolote Lo voy a llamar Kiko matamoros Y lo que tenemos que hacer Es colocarlo aquí Evidentemente Hay que colocar Un montón de ajolotes Así que voy a sumonear Tropecientos mil Y ahora los voy a agarrar Todos con la rienda Para que estén Apretaditos Taca taca Evidentemente ahora Esto es un cúmulo de ajolotes Es algo bastante raro Vamos a agarrar La poción de velocidad 2 Así que hacemos tal que así Y ahora Chicos esto creo que no Creo que no funciona Vale no sé si he hecho algo mal Sinceramente creo que este tiktok No funciona Quizás es porque yo estoy En una versión más Actualizada Que la del vídeo Y la verdad Que esto no funciona Pero Si ponemos el siguiente comando Y le damos Lo que pasaría Es que Ostras le he dado Demasiada velocidad ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los ajolotes? Chicos creo que la he liado Creo que la he liado Creo que el comando No tendría que haber sido así Les he dado tanta velocidad Que se están volviendo locos Y se están llenando a todos lados Voy a intentar ponerlos de nuevo por aquí Y esta vez en vez de velocidad 100 Le voy a dar velocidad 10 Y pasa algo Vale creo que esto es un poco raro Igual tengo que colocar muchos más ajolotes Pero es que tío Esto ya es un ejército O sea Sinceramente esto es bastante extraño Pero evidentemente Este tiktok No funciona Así que Es falso Este es el siguiente tiktok El cual va supuestamente De diamantes Tiene un montón De millones de visitas Así que a ver Coloca por ahí Un pistón Una mena de diamante Redstone ¿Para qué es la redstone? Supongo que es para activar el pistón Ahora pone Una palanca Y no va a pasar absolutamente nada ¿Verdad? Diciendo que no va a pasar Absolutamente nada ¿Eh? ¿Ah? ¿Estás diciendo que he activado El pistón? El palo este de lens Ha tocado la mena de diamante Y han empezado a salir Un montón de diamantes De forma infinita O sea Esto tiene que ser imposible Yo sinceramente Estos tiktoks No los veo para nada reales Por aquí tenemos otro Que supuestamente También va de diamantes Y vale De nuevo pone un pistón Pero esta vez Ha colocado un bloque de slime Vale Ahora abre esta zona Por ahí Está colocando Parece como si fuera Un repetidor de redstone Vale Coloca así los repetidores Y ¿Qué es lo que va a hacer? Vale Lo conecta Y no me digas que va ¿Cómo? 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 ¿Y ahora se generan diamantes Y van hacia adelante? Pero, 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 tío ¿Qué son estos tiktoks? Todo esto parece falsísimo Pero yo tengo la misión De testear este tipo de tiktoks Que parece muy falso Así que voy a agarrar la redstone por aquí Y a ver, supuestamente tenemos que hacer esto tal que así Colocamos la varita de lens por ahí Ahora conectamos esto aquí Y ahora supuestamente Si le doy a la palanca El diamante debería hacer Y generar diamantes infinitos Así que 3, 2, 1 Evidentemente No pasa absolutamente nada Porque estos tiktoks son falsos Ahora voy a desactivar esto Y voy a hacer lo mismo Que vimos en el otro tiktok Lo cual sería Hacer un repetidor así Ponemos esto tal que así Hacemos esta forma Ahora vamos a hacer que esto se repita de esta forma Y a ver, supuestamente tengo que poner Un bloque de slime Y un bloque de diamantes ¿Será esto real? No lo creo Y supuestamente Si hacemos tal que así Esto debería de Funcionar Y efectivamente Me han vuelto a estafar los tiktoks malvados No os podéis creer ningún tiktok que veis En este tipo de vídeos Solamente os podéis creer mis vídeos Los de Danamete Porque son los más reales del mundo Así que ahora Que me he cortado el pelo Os traigo por aquí Uno de los shorts de minecraft más famosos Y es que este vídeo Tiene más de 22 millones de visitas Entonces vamos a ver Que es lo que trae Así que le vamos a dar al play Y vale Está haciendo como una especie De portal al nether Con obsidiana llorosa Pone TNT Y pone las plantas Del deep dark Ahora pone por ahí Las palancas Y ¿Qué está haciendo? Está poniendo en un junkie Una etiqueta Con data TNT También lo hace Con un mechero Pero esto ¿Esto qué clase de sentido tiene? Ahora ha puesto la etiqueta En ese cofre Los reacongamos ¿Pero por qué los reacongamos? Ha activado la TNT Pero para que ha activado la TNT Esto no Tiene mucho sentido Ahora activa la TNT Del portal ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a abrir? No, no se abre Ah, lo ha abierto manualmente Échalo de tanto ¿Cómo? Se ha vuelto rojo Pero si eso es imposible ¡Anda, anda, 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 anda Stop Esto paró el vídeo ¿Esto qué clase de mentira es? O sea Ha tirado una etiqueta Se ha vuelto rojo Y de repente Todo el nether Es de TNT Este short Es totalmente falso Y no pienso Ni comprobarlo Así que a ver Este tiktok ¿Qué es lo que trae? Vale Este jugador Ahora está colocando Por ahí Un pistón Con una telaraña Y está colocando Un montón De concreto ¿Pero qué es lo que va a hacer? Vale Cae Oh Y hace un efecto súper chulo Cuando cae la telaraña Es como que los bloques se juntan Y ahora va Vale O sea Es como que ha pulsado Ha pulsado la palanca Y se le ha crasheado el juego Este tiktok Es bastante curioso Y me ha llamado bastante la atención Así que lo que voy a hacer Es exactamente Lo mismo que En el vídeo Espero un montón Que acabo de colocar Un pistón Y se ve invisible O sea Si hacemos así Y selecciono esto Hay un pistón Creo que mi minecraft Está un poco loco Y acaban de aparecer los bloques Esto está siendo un poco raro Pero voy a hacer exactamente Lo mismo que en el vídeo Vamos a poner por aquí La palanca Ahora coloco un bloque por aquí Y voy a poner el polvo de concreto Tal que así Para hacer el mismo efecto Que vimos en el vídeo Así que hago así Hago así Taca, taca, taca Yo creo que así Ya está bastante bien Ahora supuestamente Lo que tengo que hacer Es romper este bloque Se supone que todo esto Va a caer Y cuando active el pistón Pues supuestamente Mi minecraft se va a crashear Así que le damos a esto Cae por aquí Ostras vale Es exactamente el efecto Mirad esto, mirad esto Así que 3, 2, 1 Eh, no se ha crasheado Absolutamente nada No ha pasado Absolutamente nada En mi minecraft Simplemente se han quitado Todos los bloques Y no se ha crasheado Mi juego Creo que no es que El tiktok sea falso Es que mi ordenador Es tan poderoso Que ha podido Evitar el crasheo Es que tengo el mejor Ordenador del mundo Y también los mejores Suscriptores Siguiente tiktok Si realizas el ritual Del disco número 11 Minecraft El disco de música Número 11 De este juego Ha sido un nido De misterios Debido a que es el único CD que está roto En el juego El juego Nos muestra sonidos De alguien siendo Perseguido por una entidad Extraña cuando lo reproducimos Es verdad Los pasos Hoy decidí hacer Una especie de ritual Para ver que era Lo que podía pasar Puse piedra del Nether Junto con antorchas De redstone alrededor Para finalizar Con la caja de música En medio Junto con el disco En su interior Una vez hecho Todo el proceso Mi juego se tornó Algo tenebroso Algunos árboles A mi lejanía Empezaban a quemarse solos Aparecían incluso Letras hechas Con piedras Nocturosas Que no tenían sentido Al mundo Poco a poco Veía como algunos árboles Se quemaban de la nada Literalmente al frente mío Esto es bastante raro No sé si creerme mucho Lo que acabo de ver En este tiktok Pero me ha entrado curiosidad Sé que esto no es un vídeo De terror Ni de mitos Pero no creo que sea Mala idea probarlo Así que vamos a ver Primero que nada Voy a agarrar por aquí Un poco de n de rango Vamos a agarrar El disco número 11 Y supuestamente Lo que tenemos que hacer Es un cuadrado De 3x3 Rodeamos todo esto Con antorchas de redstone Y a ver La verdad que Este ritual Sinceramente es bastante Cutre Y bastante simple Y no creo que vaya a pasar Absolutamente nada Así que me voy a poner En supervivencia Voy a hacer Team Set Night Para que la experiencia Sea lo más realista posible Ponemos el disco musical Así que a ver Ya está sonando Evidentemente lo estáis escuchando Son los típicos pasos Que ocurren Y vale De momento Yo no veo absolutamente nada Está por allí La luna Pero yo no veo Absolutamente nada Voy a dar vueltas A ver si empiezan A quemarse los árboles Al igual que vimos En el vídeo Pero lo que Acabáis de ver eso Acabáis de ver eso Se me ha como glitchado La pantalla durante un segundo O sea se me ha Se me acaba de glitchar Se me acaba de glitchar Otra vez Se me acaba de glitchar Otra vez Lo que acabáis de ver Es como que Se me está medio glitchando ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la pantalla? No, 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 no Hasta aquí hemos llegado Así que me voy A la Adiós Así que por aquí tenemos El primer vídeo del día de hoy Así que le voy a dar al play Y vale Pone portal ilegal Parece ser que un comando Ahora coloca una palanca Y... ¿Qué es lo que va a hacer? Vale Le pulsa ahí ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué va a pasar? Que se ha hecho como un círculo Y se ha abierto un portal Al nether Pero eso no es un portal al nether normal Si no es como una especie de circunferencias Totalmente un círculo Y se ve como un portal totalmente normal Pero que cosa tan extraña Que realmente esto parece muy ilegal Y parece muy clickbait Pero me veo en la obligación de comprobarlo Así que vamos a ello Así que ya me he metido por aquí al minecraft Y como podéis observar He colocado un bloque de comandos Con un comando El cual nos permitirá hacer una especie de círculo Y espero por favor que funcione Así que supuestamente si le damos a la palanca Debería aparecer algo Así que 3, 2, 1 Eh... ¿Ha pasado algo? Eh... Chavales, creo que esto no funcionó ¡Oh! ¡¿Qué?! Chavales, se acaba de formar literalmente Un círculo detrás nuestro Pero no lo he visto A ver si le doy otra vez Mirad como se genera esto Es literalmente un círculo Y de repente aparece el portal Esto literalmente podemos ponerlo en cualquier lado Si quiero ponerlo, por ejemplo Por aquí se puede Y se forma claramente La forma de un portal Entonces si entramos funcionará A ver, entro por aquí Y estamos en el nether Así que chavales Este vídeo es verdadero Este todavía es el primero De muchos más vídeos Que veremos en el día de hoy Pero serán todos verdad Así que ahora por aquí Tenemos una supuesta granja ilegal Que es muy OP Entonces vale Hace un portal al nether Al igual que el vídeo que vimos anteriormente Y pone por ahí observadores Vale, los observadores ¿Para qué son? Para observar Pero qué es lo que va a hacer con ellos Lo pone delante del portal Y qué es lo que pasa Eh, ha agarrado una azada de netherita Ahí Eh, chavales ¿Qué ha sido eso? O sea, literalmente pone una azada de netherita Y de repente Empiezan a salir un montón de ítems Pero esto, 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 esto No tiene lógica ninguna Y no entiendo Cómo es posible que este vídeo Tenga tantas visitas Así que chavales Estamos ya por aquí En el mundo Y supuestamente Tenemos que hacer Una especie de portal El cual en el vídeo Es un portal Más o menos de 3x3 Entonces ahora Lo que voy a hacer Es simplemente encenderlo Y tenemos que agarrar Observadores Así que lo voy a agarrar Por aquí Agarro también Un dispensador Entonces voy a poner El dispensador tal que aquí Uy, pero está mirando Hacia mí El dispensador Tendría que estar mirando Hacia esta zona Entonces lo que voy a hacer Es colocar el dispensador tal que aquí Ahora voy a poner El portal Entonces lo tendríamos que colocar Más o menos De esta forma Para que mire Hacia arriba Y ahora por aquí Tendríamos que colocar Otro observador Mirando hacia arriba Como estáis escuchando Está esto Ya activado Pero tendríamos Que acabarlo Agarrando por aquí Una azada de nederita Entonces Será este Vídeo real O será falso Lo vamos a comprobar en breve Si es que 3, 2, 1 Lo ponemos y ¿Ha pasado algo? Chavales La azada Creo que se ha metido Al neder Creo que este vídeo Efectivamente Ha sido falso Y es que yo Por muchas azadas Que ponga Evidentemente Están saliendo por aquí Pero no ha pasado Nada Entonces chavales Parece que este vídeo Efectivamente Es falso Por aquí tengo el siguiente vídeo Y pone Bloques ilegales En minecraft Así que le voy a dar Al play Y vale Por ahí Tiene pistones Y que es lo que va Acabo de meter un cofre En un bloque de cristal Ahora pone un bloque de hielo Y acabo de poner Una hoquera Pero ¿Qué es esto? O sea Está colocando Un montón de bloques Dentro de bloques De cristal Ahora pone losas Chavales ¿Qué demonios Es este vídeo? O sea Parece que esta persona Ha utilizado El borde de minecraft Y con pistones Ha comprimido Los bloques Para que se fusionen Y generen este efecto Sinceramente Esto es auténticamente Espectacular Así que vamos a probar Así que lo que he hecho Es venirme por aquí A un mundo Súper plano Así que lo que voy a hacer Es poner El siguiente comando Con lo cual Lo que va a pasar Es que rápidamente Va a acercarse El borde Hasta nosotros Y va a aparecer En nuestras narices Recordad que el borde De minecraft Lo que hace Es que si yo por ejemplo Quiero pasar hacia allí No puedo hacerlo Entonces por aquí Vamos a agarrar Tiene lo que nada Un pistón Vamos a también Agarrar bloques De cristal Y vamos a hacer exactamente Lo mismo que se ve En el vídeo Entonces vamos a poner Esto por aquí Activamos el bloque Lo rompemos Ahora ponemos Otro bloque de cristal Le damos Y Chavales Acabáis de verlo ¿Verdad? Se acaban de fusionar Los dos bloques De cristal Y aquí no hay un bloque Sino que hay dos Entonces si yo agarro Por ejemplo El cofre Y le doy Vale No funciona Si shifteo tampoco Es verdad que en el vídeo El jugador rompía el cristal Así que voy a hacer así Y ahora si le doy Ostras chavales Que acabo de poner Un cofre Dentro de un cristal Ostras pero esto se ve increíble A ver ¿Puedo abrir? ¿No puedo abrir el cofre? Pero es como si estuviese Protegido por el cristal Ahora voy a probar Lo mismo Pero esta vez con hielo Así que hacemos tal que así Pongo esto por aquí Ahora el hielo se une Rompo un bloque de hielo Y pongo la hoguera Y queda una hoguera Dentro del bloque de hielo Y esto es increíble Porque por un lado Tenemos el fuego caliente De la hoguera Y por otro lado Tenemos el bloque frío De hielo Tan frío Como su corazón Entonces parece que Este vídeo Efectivamente Es verdadero Así que ahora vamos Con el siguiente Aquí tenemos el siguiente vídeo Así que le damos Y vale Aquí tenemos Las mejores ilusiones ópticas De Minecraft Vale Por ahí tenemos Como una especie de Dragón Pero que te está observando Todo el rato Por un momento Es como una especie De construcción extraña ¿No? O sea Pero realmente Se ve como si fuese Una cabeza Vale Por aquí tenemos La siguiente construcción Y ¿Qué demonios es eso? Eh Acabais de ver eso Es como si hubiese un muro El cual va hacia arriba Creciendo Por aquí claramente Tenemos una mesa Con un aldeano Entonces Es todo normal Espero un momento Que no está Eh Chavales Que estaba todo Flotando Vale Sinceramente Todo esto Son ilusiones ópticas Bastante Espetaculares Así que por aquí Me he descargado El mapa Así que Por aquí tenemos Un montón de mapas Entonces Quiero buscar El dragón Vale Creo que es esta Y Chavales Por aquí Tenemos El dragón Que vimos en el vídeo Entonces Claramente Podemos ver La cara De un dragón Y si nos movemos Es como si nos estuviese Todo el rato Observando Pero si nos acercamos Claramente Vamos a ver Que esto No es una cabeza Sino que Es una construcción Que aparenta Ser una cabeza Pero no lo es Entonces por aquí Tenemos una pared Que sube Entonces vale Chavales Creo que era esto Lo que vimos en el vídeo Así que vamos a testear Si esto es verdad Y Chavales Efectivamente El vídeo El vídeo que hemos visto Es verdadero Ya que cada vez Que bajamos Como veis El muro Sube Y por aquí Tenemos una silla Pero si caminamos Hacia esta dirección Rápidamente Vamos a ver Como si la silla Se hubiese cambiado De lado Mira Si vamos para este lugar Parece como si tuviese Una forma Y si nos ponemos Desde este lado Parece que tiene otra Totalmente distinta Así que este vídeo Ha sido Verdadero Ahora tenemos Por aquí un vídeo Que pone Rojo TNT Azul Redstone Y verde palanca Vale Está colocando por ahí Las TNTs Como si fuera Una especie De alineación Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Pone por aquí Redstone La coloca encima De todas las TNTs Ahora va a poner Una palanca por ahí Pone otra palanca por ahí ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a activar Vale Activa una palanca Ahora después Activa el resto Y Acaba de explotar ¡Oh! Queda como si fuese Un pequeño corazón Esto chicos Tengo que comprobarlo Ya que Tengo que recuperar El corazón Que Arcel me robó Entonces chavales Por aquí lo que voy a hacer Es exactamente La misma formación Que vi en el vídeo Que sería esta forma Entonces colocamos TNT En todos los espacios De color rojo Colocamos Redstone Encima de la TNT Y en los espacios azules Y ahora supuestamente Tengo que colocar Por aquí Una palanca Y por aquí Colocamos la otra Y veremos Si esto forma Un corazón O he sido Estafado Así que Le damos a esta Esperamos unos breves Instantes Ahora le doy A la siguiente Y Uy Creo que esto Me ha salido Un poco mal Así que mejor Vamos al siguiente vídeo Rápidamente Este vídeo pone Granja de diamantes Ilegal Esto me huele Un poco mal Así que a ver Vamos a confiar En ello Entonces Primero este jugador Hace por ahí Unos cuantos agujeritos Pone losas Vale Pone agua Pone lava Al juntarse Pues puede que Hagan piedra Pero no lo hace Coloca redstone Un slime Esto ya me está oliendo Bastante mal Y ¿Cómo? ¿Cómo? Me estás diciendo Que acaba de Acaba de colocar Una antorcha de redstone Y de repente Se ha generado Una mena de diamante Yo no sé Si esta gente Me está tomando el pelo Si se creen Que soy tonto Esto no es posible Entonces Yo voy a probar esto Ya que mi trabajo Literalmente Es probar cosas De minecraft Para ver Si son reales Pero a mi Esto de primeras No me tiene muy buena pinta Entonces ponemos Todo esto por aquí Ahora agarro agua Y supuestamente Tengo que poner agua Por aquí Y ahora lava Y mi pregunta es Esto no se formará Piedra ¿Verdad? No se forma piedra Vale perfecto Pero ahora viene La parte rara En la cual tenemos Que hacer una especie De formación De redstone Tal que así Ahora ponemos Un bloque de slime En el centro Que ya me dirás tú Un bloque de slime ¿Para qué sirve? Y ahora que ya tenemos El ritual completo Funcionará Y nos darán Vuestra ansiada Vena de diamante Pues lo comprobaremos En 3 2 1 Y No ha pasado Absolutamente Nada Porque este vídeo Es falso Y estoy harto De estas falseadas De estas mentiras Nos están engañando A todos Pero para eso estoy yo chicos Para desmentir las cosas Que son falsas En minecraft Oh yeah A ver ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por aquí Se duerme un aldeano Y espera Ha roto la cama Y Eh Chavales Acabáis de ver eso Literalmente el jugador Acaba de romper La cama durante un segundo Y se han metido Dos aldeanos En la misma cama Así que he venido A una aldea Y voy a saquearlos A todos Así que primero que nada Voy a hacer Time set night Para que se haga de noche Y ya sea hora de dormir A dormir A dormir Pero voy a romper Las camas Para que no tenga Lugar donde dormir Así que lo que voy a hacer Es colocar por aquí Una cama Debería de venir Algún aldeano Aldeanos Venía aquí Vale por aquí se pone Un aldeano Entonces voy a romperla ¿Y? ¿Qué? ¿Qué demonios se acaba de pasar? Se ha fusionado el aldeano Chavales que se están poniendo Un montón de aldeanos En la cama O sea mirad esto Hago tal que así Y ahora supuestamente Hay un montón de aldeanos Ahí dentro Voy a poner Summon Villager Voy a empezar a sumonear Cientos de aldeanos Para que todos duerman Calentitos y apretaditos Haciendo este movimiento Todo el rato Como estáis viendo Los aldeanos Están desapareciendo Y se están metiendo Poco a poco Absolutamente Todos en la cama En estos dos bloques Hay aproximadamente 25 aldeanos durmiendo Y si ahora me meto yo ¿Qué es lo que pasa? Si me meto yo Sale un aldeano Y si le doy click de nuevo Estoy durmiendo Con todos los aldeanos Y si hago así ¡Ostras! Explodan todos los aldeanos Y salen de la cama Así que este vídeo Chavales Efectivamente Ha sido Verdadero Aquí tenemos otro vídeo Y de nuevo Estamos con los portales Y mira Yo ya no sé muy bien Qué pensar sobre los portales Pero vamos a confiar En que este vídeo No nos estafe Entonces Pone pistones por ahí Los pone de nuevo por ahí Pero están mirando Hacia aquí Vale Los pone de esa forma Y qué es lo que va a hacer A ver Tiene un montón de pistones Colocados Y ahora los está activando Con bloques de redstone Pero efectivamente No van a Eh ¿Qué demonios Es esto? Eh ¿Me estás diciendo Que si rompes El bloque de obsidiana Y con un pistón Se queda así? Chicos Esto no puede ser real Esto me están liando la cabeza A ver Hago por aquí Un portal Al nether Por aquí Todo bien Y ahora supuestamente Tengo que colocar Un montón de pistones Alrededor del portal Colocados de esta manera Y ahora tengo que rodear Absolutamente todo Con los bloques De nether Digo De nether No De redstone Es que ya me estoy volviendo Loco chicos Entonces ponemos todo Absolutamente De redstone Y supuestamente De esta forma Esto debería de mantenerse Así que voy a hacer Tal que así Y Y Chicos Parece que Efectivamente Efectivamente He sido estafado Así que ya no quiero ver Más shorts Ya no quiero ver Más tiktoks Porque me están Estafando Así que Adiós Y tenemos el primer short Que vamos a ver En el día de hoy Este short Tiene millones De visitas Así que le vamos a dar Al play Y a ver Que es lo que pasa Vale Primero que nada Esta persona pone un cofre Ahora coloca por ahí Observers Tal Y ahora empieza A colocar Todo lo más Vale Supuestamente Esto pone que es Una granja Muy OP Ilegal Pone un dispenser Ahora pone placas De presión Un cubo de agua Y que es lo que va a pasar Ahora mismo No debería de pasar nada ¿Qué? Me estás diciendo Que abre el dispensador Le mete una caña Y de repente Empiezan a salir Un montón De ítems De ahí Como si fuera Yo que sé Una explosión De ítems Sinceramente Este short Es muy extraño Pero tiene tantas visitas Que tengo que comprobarlo Así que ya estamos por aquí En mi mundo De Minecraft Y voy a hacer Exactamente lo mismo Que acabamos de ver En el vídeo Aunque sinceramente Lo que he visto Es muy Pero que muy extraño A ver primero que nada Tendríamos que poner por aquí Un cofre doble Ahora supuestamente Tenemos que colocar Dos observers Por aquí Ahora supuestamente Tenemos que poner Todo esto Alrededor Con un montón De tolvas Y vale Supuestamente Tenemos que poner Placas de presión En los cuatro lados Por aquí Ahora ponemos El dispensador En el medio Por aquí Coloco agua Y supuestamente Esta es la forma Como estáis Escuchando Está haciendo esto Ticks Todo el rato Entonces supuestamente Deberíamos de poner La caña esta Dentro del dispensador Y supuestamente Deberían de salir Un montón De ítems volando Así que colocamos Por aquí la caña Y No ha pasado Absolutamente Nada Supuestamente Aquí está la caña Pero es que Cada vez que la pongo Como podéis observar La caña sale disparada Entra un hopper Y acaba en este cofre Así que chicos Parece que de nuevo Me han estafado Y este short Es falso Este short Ha sido un completo fracaso Pero todavía quedan Shorts espectaculares Que si Son reales Aquí tenemos El siguiente short Que pone No construyas Un columpio De esta manera Vale por aquí Podemos observar Un columpio Bastante normal Y parece que lo va a mejorar Entonces Está construyendo esto De esta forma Vale de momento Parece una construcción Totalmente normal De minecraft No parece nada extraño Y que es lo que está haciendo Está colocando Raíles de vagoneta Y un conejo Para que acaba de colocar Un conejo Ah para colgarle La cuerda Y que así De el efecto De columpio Como que está colgando Ahora pone Una vagoneta Eh Y que Que acaba de hacer Eh pero Para que acaba de hacer Pero ahora queda cutre Porque se ve eso Como ¿Qué? Sinceramente Todo eso Ha sido espectacular Ha puesto al bicharraco Ese con una montura Luego le ha puesto Invisibilidad Para que no se vea Y solo se vea la montura Y luego montarse Eso ha sido Espectacular Así que no me queda No me queda otra Y comprobarlo Inmediatamente Así que a ver Supuestamente Tenemos que hacer Una forma así Como si fuera Evidentemente De columpio Lo voy a intentar Hacer de la mejor Manera posible Ya sabéis que Mis habilidades Constructoras Son increíbles Y ahora que ya Tenemos esta formita Deberíamos de hacer Por aquí Como si fuera Una especie De bajada Entonces ahora Que tenemos el agujero Supuestamente deberíamos De poner raíles Como si fueran así Ahora hago un agujerito Por aquí Pongo al conejo Lo agarro con la cuerda Le pongo encima La slab Y ahora supuestamente Lo tengo que colgar aquí Y mirad La cuerda Queda de esta manera Voy a hacer exactamente Lo mismo En el otro lado Agarramos un conejito Te voy a llamar El conejo Antonio Te tapo por ahí Y ahora supuestamente Lo tengo que colgar por aquí Entonces ya quedaría Las dos cuerdas De esta manera Te ha puesto por aquí Te ha puesto por aquí Ahora supuestamente Tengo que colocar por aquí Una torcha de rastro Para que se active Todo el ray Coloco aquí Una vagoneta Ahora tenemos que poner Este hilo por aquí encima Y el strider Justo encima De la vagoneta Ostras vale Ya empieza a moverse Le voy a echar por ahí La montura Y ahora que el strider Se está moviendo Y dando un bailecito Lo que voy a hacer Es colocar De esta manera Por lo cual Ya no se va a ver Absolutamente nada De lo que hay debajo Y ahora supuestamente Deberíamos venir Por aquí En el inventario Agarrar una poción De invisibilidad Se la tiramos Tal que ahí Y ahora como estáis observando Está esto moviéndose Y ahora si hacemos tal que así Acabamos de hacer Nuestro propio columpio Esto es auténticamente Espectacular Es que el balanceo Es literalmente perfecto Queda perfecto Con las cuerditas Y en esta ocasión Este short Ha sido verdadero Aquí tengo el siguiente short Este tiene más de 10 millones De visualizaciones Y pone que es Un destructor de LED Vale Le voy a dar Al play Y a ver que es lo que hay Hay un montón de dispensadores Con redstone Pone agua Ahora que va a hacer Vale Pone ahí un repetidor Y se activa un montón de TNT Y no explota Vale Mi pregunta es ¿Esa TNT está entrando a lens Y está explotando en el LED? ¿Esa TNT desaparece? Me causa un poco de curiosidad Este short Así que voy a probarlo Vale chavales Estoy por aquí Ya en el mundo Entonces primero que nada Voy a tener que construir La estructura esta Que es algo complicada de hacer Ya que tiene una forma Bastante grande Por lo cual voy a colocar Por aquí absolutamente Todos los dispensadores Y ahora tengo que conectar Absolutamente todo Así que voy a poner por aquí Toda la redstone Ahora voy a poner un comparador Por aquí activado Y si ponemos la palanca Por aquí Al activar esto Como veis Se repite absolutamente todo Y ahora que absolutamente Todo se repite Hago por aquí Un agujerito Hacemos tal que así Hago el portal a lens Justo debajo de la máquina Lo activamos tal que así Y ahora tengo que colocar El agua Para que evidentemente No salte todo por los aires Entonces sería un cubo de agua Por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y ahora supuestamente Cae el agua Encima del portal Cae de esta manera Por el cual Se está desparramando Absolutamente todo Pero no pasa nada Y ahora lo que voy a hacer Es llenar absolutamente Todos los dispensadores Con un montón de TNT Para que esto haga Kabum kabum Entonces ahora Ya tenemos todos los dispensadores Llenos de TNT Por lo cual Cuando yo active la palanca Supuestamente debería de Activarse todo esto Saldrá un montón de TNT De esto E irá y se meterá En el portal Entonces lo único Que espero Es que al activar esto No me explote todo Porque me ha costado Mucho sacrificio Construir esta pedazo De máquina Así que 3, 2, 1 Lo activamos Vale la TNT sale Exactamente igual Que en el vídeo Y mirad como está bajando Se está metiendo Absolutamente toda la TNT En el LED Mirad este pedazo De efecto Se está metiendo Absolutamente todo En el portal Entonces vale La máquina funciona Exactamente igual Que en el vídeo Pero mi pregunta es ¿Toda esta TNT Se estará metiendo A LED? Así que chavales Solo hay una manera De comprobarlo Voy a venir por aquí Y voy a entrar A LED Así que estamos ¿Se habrá metido La TNT conmigo Hasta LED? A ver Chavales se me ha petado No se me mueve el juego ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío Dios mío Dios mío Mirad la explosión Mirad la explosión ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está reventando Absolutamente todo ¿Qué auténtica locura Ha sido eso? Absolutamente toda la TNT Que he tirado de la máquina Ha spawneado Aquí ha empezado a pitárseme todo Y ha sido como una bomba nuclear Esto literalmente puede servir Para que le hagáis una broma A vuestros amigos en Minecraft O algo así Pero esto ha sido Auténticamente espectacular Y este short Es verdadero Chavales Siguiente short Por aquí Le voy a dar al play Y vale Pone que estos son Hacks de construcción En Minecraft Entonces vale La basura de lava No le funciona Así que pone un cactus Pone eso Y cuando tira un ítem Si os fijáis Desaparece Vale Eso ha sido bastante chulo Y ahora que está haciendo Vale Está poniendo como una chimenea Pone vagonetas Caen Y que es lo que va a hacer Espera Creo que va a hacer Puede que una especie De cocina Pone por ahí La extractura Que ha construido Como si fuese Una cocina Sinceramente De los dos hacks De construcciones Que hemos visto Me ha gustado mucho El de la cocina Porque yo no sé Si lo sabréis Pero mis ratos libres Soy cocinero profesional Así que voy a hacerlo Así que estoy por aquí En una casa real De Minecraft Por lo cual Voy a hacer exactamente Lo mismo que hemos visto En el vídeo Para comprobar Si esta cocina Se puede aplicar En una casa real De Minecraft Entonces supuestamente Tenemos que colocar Esto de esta forma Ahora ponemos Raíles por aquí Ponemos una vagoneta Por aquí Otra por aquí Ponemos una vagoneta Por aquí Otra por aquí Ahora supuestamente Tenemos que hacer esto Por lo cual Va a quedar por aquí Y ya se ve Como si fuera Una olla Al fuego Rompuesto Rompuesto Y ahora encima De los bloques De hierro Tenemos que colocar Esto por aquí Ahora ponemos Un pistón Ponemos otro En esta forma Lo activamos Con bloque de restón Activamos exactamente El otro Y ya queda por aquí Con esta forma Y ahora para hacer La campana extractora Me estoy quedando Un poco sin espacio Así que lo que voy a hacer Es literalmente Borrar absolutamente todo Pero lo que habría que hacer Es conectar esto por aquí Ponemos esto Hacia arriba Y así es como Quedaría Nuestra cocina Espectacular Sinceramente chavales No pensé que esto Fuese a quedar tan bien Pero como podéis observar Es como si tuviéramos Yo que sé Una sartén Una olla al fuego Luego el humo Va hacia arriba Hacia la campana extractora Pero no se va a ningún lado Sino que el humo Se queda por aquí Y lo absorbe La campana extractora Sinceramente chavales El chef Dano Hoy ha tenido éxito Así que vamos Con el siguiente short Aquí tengo el siguiente short Y en esta ocasión Pone Bug ilegal Entonces le vamos a dar Al play Y vale Parece que tiene Un bloque de lava Ahí arriba Ahora pone uno de agua Y queda flotando Vale Eso ha sido bastante raro Está haciendo por aquí Un bote Con cofre Y que es lo que va a hacer Vale Se mete en el cofre Y se va a meter Se acaba de meter A la lava Y se preguntó ¿Dónde está el cofre? Ahí no había Un cofre En el bote ¿Qué es lo que está? ¿Qué? Acaba de romper El barco Y de repente Ha salido Un bloque De agua Cuando en Minecraft Eso supuestamente Ya no se puede Obtener Pero como 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 narices De verdad Estos shorts Cada vez son más raros Van a acabar Conmigo Así que bueno Yo soy el comprobador Por excelencia De cosas raras En Minecraft Por lo cual Parece que voy a tener Que probar Si esto es verdad O si es mentira Así que ya estoy por aquí En el Minecraft Me voy a colocar En supervivencia Ya que en el vídeo Supuestamente También está en su rival Entonces voy a hacerlo Exactamente igual Que lo hace en el vídeo Primero que nada Tenemos que poner esto Supuestamente yo voy a hacer así Ahora voy a romper esto Tarda mucho chicos Esto tarda mucho Vale chavales Esto creo que Va a salir mal Esto con eficiencia 5 No lo puedo romper Así que voy a agarrar Un pico En edilita Lo voy a encantar Con eficiencia 5 Para picar esto más rápido Así que primero que nada Pongo esto por aquí No puedo romper la Dipsley Reforzada tan rápido Chavales Solo en creativo Así que primero que nada Rompo esto Ahora pongo esto por aquí Hago así Ahora hago que se rompa esto Y... Chavales Absolutamente nada De lo que hemos visto En el vídeo Se puede hacer Voy a intentar Hacer otra cosa Y es que voy a colocar Por aquí estos bloques Voy a poner la lava Por aquí Ahora voy a hacer tal que así Y vale Supuestamente de esta forma La lava está justo Encima del agua Entonces si yo hago esto El agua se expande Y se convierte En una piedra Este short La verdad Que ha sido Muy pero que muy Falso Más falso incluso Que el pelo de Arsene Fíjate tú por dónde Ahora por aquí Supuestamente tenemos Tres hacks de construcciones Para la versión 1.20 Así que le vamos a dar Al play Y a ver si hay alguno Que me guste Vale por ahí tenemos Una silla de bambú Ahora tenemos Una pottery Pero que Que significa eso Vale coloca eso Ah vale es como una especie De fuente Vale ahora supuestamente Va a hacer una mesa Entonces coloca todo eso Por ahí Vale pone alfombras Y queda como si fuera Una mesa Con platos Sinceramente Ese hack de construcción Sé que me ha gustado bastante Ha quedado muy chulo A mi opinión Así que voy a comprobarlo Ya que he estado un tiempo Pensándolo Y creo que voy a montar Mi propia tienda de Ikea En Minecraft Se va a llamar Ikeano Así que supuestamente Tenemos que colocar por aquí Varios jarrones De esta forma Ahora por aquí Por los lados Colocamos esto De esta forma Ponemos por aquí Todas las puertitas Mirando hacia abajo Ponemos de nuevo El borde de la mesa Y ahora tenemos que hacer así Entonces así de momento Quedaría nuestra Increíble mesa Pero claro Ahora tengo que poner por aquí Las alfombras De color amarillo Y queda espectacular Es literalmente como si fuera una mesa Y ahora si yo coloco por aquí Por ejemplo Unas yo que sé Sillas a los lados Queda como si fuera una mesa Y ya me puedo colocar por aquí A comer y hacer Entonces sinceramente Este hack de construcción Me ha gustado un montón Y lo usaré En mi tienda de cocina Y ahora tengo por aquí Uno de los shorts Más vistos De todo Minecraft Y es que se supone Que hay un portal secreto Que nadie conoce Entonces El short pone Nadie sabe esto Y unos emojis de Uuuuh Entonces le voy a dar Al play Y a ver que es lo que hace Vale Hace un portal Al nether normal Pone bloques de slime Y está rompiendo Los bloques de obsidiana Vale Esto ya es bastante raro ¿Qué es lo que está haciendo? Vale Pone por ahí eso Hace El bloque Lo rodea Pero eso ¿Qué clase de sentido tiene? No sé ¿Qué sentido tiene poner por ahí Nexos de reaparición? Y ahora los va a llenar Con glowstone ¿Pero qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pone un bloque de piedra Y vale Está haciendo una corta piedras ¿Pero eso para qué? Ha puesto dos libros Concurso Concurso Vanishing Ahí Pone eso Chicos Todo esto está siendo demasiado raro No me está gustando mucho esto Pone una TNT Explota Suelta los dos libros Y qué es lo que va a pasar Esto es muy raro chicos Esto es muy raro No lo entiendo ¿Cómo? Se ha vuelto Se ha vuelto azul Se ha vuelto azul Esto que acabamos de ver No puede ser real De ninguna manera A ver Hago por aquí El portal Entonces Lo tenemos por aquí Ahora supuestamente Tengo que poner bloques de slime Justamente donde está el portal Hago tal que así Pero es que ahora Yo no me creo Que al romper la obsidiana El portal siga ahí Así que hago así Y al hacer esto Se rompe el portal Vale Como acabáis de ver El portal evidentemente Se ha roto Ya que esto es imposible Pero hay una manera En la cual puedo hacer Que el portal no se rompa Y es que si hago así Y ahora pongo Set Dether portal Eso se pone de esa forma Ahora si hago esto Evidentemente se va a romper Pero Si lo pongo de nuevo El portal Se va a quedar por ahí Flotando Ahora por aquí Colocamos los nexos de reaparición Pero se me rompe el portal Bueno chavales No pasa absolutamente nada Porque puedo hacer esto así Ahora colocamos de nuevo El comando Y se activa Entonces ahora lo que voy a hacer Es rodear Todos los nexos de reaparición Recordar que si le doy Cinco clics El nexo de reaparición Va a explotar Por lo cual Tengo que tener mucho cuidado Y ahora supuestamente Tenemos que colocar Un libro aquí Otro por aquí Tenemos por aquí Los dos libros De Curse of Vanishing Ahora pongo por aquí Un cofre Lo coloco Supuestamente tengo que poner Una tenente Justamente encima La activamos Y evidentemente Se va a romper El cofre Soltando los libros Que tiene dentro Ahora tengo que Agarrarlos de nuevo Entonces ahora Me doy la vuelta Vengo al portal Quito por aquí Los bloques de slime Y si hago esto Por aquí No ha pasado Absolutamente Nada Quizás tengo que entrar Al portal Para que pase algo Mira me voy a colocar En supervivencia Y voy a entrar Y voy a entrar Al portal A ver si pasa algo Así que Entramos al portal ¿Vale? Lo adentré Me estaba diciendo ¿Qué es esto? Y me han trolleado ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Nada chicos Chavales Esto no puede ser Esto no puede ser real Me voy Adiós